¿Qué tal estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas de la familia internacional de strengthfacts.com y radioculturismo.com? Hoy día quiero leer una carta, no es una pregunta, pero es una carta muy agradable, me gustó mucho. Nos llegó de nuestro amigo Felipe Barra de Chile, país de mi madre, país mío en cierto aspecto. Hola, ¿qué tal Cristian? Soy de Chile y te deseo lo mejor. Tu página, videos e información son lo más cool. Un abrazote viejo a la distancia y bendiciones para ti y todo tu equipo. Ojalá nunca se mueran. Suerte, saludos desde Santiago, Chile, Felipe Barra. Me gustó mucho la carta, un gran saludo. Aparte de la carta no la leí correctamente porque estaba tomando pausas, no había pausas, pero yo soy chileno americano. Bueno, yo vivo en Estados Unidos, bueno, soy chileno por madre, cubano por padre y americano porque me crié y vivo aquí toda mi vida. Sin embargo, hay personas que me dicen, uh, este weón aprendió a hablar inglés, ahora está haciendo video en inglés. Yo soy de Estados Unidos, yo me crié acá. Pero yo tengo mucho cariño a Chile porque es la patria de mi madre y mucho cariño a Cuba. Espero algún día poder ir pronto. Este país no me deja ir, pero supuestamente el país de la libertad no me deja ir a Cuba. Pero bueno, yo le tengo un cariño ya casi, casi irracional con la Argentina. Yo a la Argentina la adoro. Me gustaría ir mucho. Nunca he ido. Me fascina la Argentina. Yo sé que hay un poco de tensión entre chilenos y la Argentina, pero para mí, para nada. También quiero mucho a los peruanos. Oye, los chilenos son odiados por todos, pero no importa. Yo quiero mucho a los peruanos, pero ya a los argentinos ya es una cuestión que ya no tiene sentido. Porque la verdad que estoy... A mí me encanta todo lo que sea la Argentina. Y Chile, por supuesto. Para mí, Chile es lo máximo. Quiero mandarle un saludo a todos los chilenos de izquierda y derecha. De izquierda los quiero un poco más, pero no importa. Yo los quiero a todos iguales. Tengo entendido que el hijo de la bachelet estaba haciendo algunos truquitos por ahí, por allá. No sé, no quiero hablar de política, pero bueno. Y además que yo no soy izquierda tipo bachelet. Yo soy izquierda tipo comunista. Pero de todos modos, lo importante es que en el culturismo somos todos iguales, ricos, pobres, cultos, ignorantes. Somos todos ahí, estamos todos levantando, todos tratando de mejorarnos, todos tratando de cambiar estos estereotipos ignorantes de nuestro deporte. Y yo le quiero mandar un saludo sumamente, sumamente afectuoso a todos los chilenos, a todos los argentinos, cubanos, mexicanos, de todo el mundo en sí. Brasileros también. A mí me encantaría poder hablar... Yo iba a decir brasilero, puta que ignorante, ¿no? A mí me encantaría poder hablar portugués, pero la verdad que lo traté de aprender una vez, pero me costó bastante. De todos modos, quiero mandarle un saludo a todos, porque la verdad que para mí América Latina es lo más sagrado, es lo máximo. Y aunque yo me crié aquí en Estados Unidos, en realidad yo hubiera nacido en Chile. Si mi mamá no hubiera sido perseguida, si no hubiéramos tenido dictadura militar, yo hubiera nacido en Chile. Pero nací acá en Estados Unidos y estoy contento de vivir acá, pero yo tengo una conexión muy fuerte con mi gente y con mi pueblo, y mi pueblo son ustedes. Y yo los quiero mucho, así que muchas gracias por su participación, por sus cartas, por su apoyo y también por sus críticas constructivas. Yo he aprendido mucho a través de los años por sus críticas constructivas. Yo creo que es importante nunca cerrarse y siempre estar dispuesto a aprender algo nuevo cada día. Y les quiero agradecer mucho eso. Les quiero agradecer a nuestro amigo Felipe por su carta muy bonita. Y quiero mandarles un saludo a toda mi gente. Ustedes son mi gente. Y yo espero que ustedes continúen ingresando a la página de strengtharex.com y radioculturismo.com. Chao.